Hola chicos, os cuento algo que me hace muy feliz y es que en septiembre y octubre estaré haciendo cursos presenciales en Gran Canaria, Vizcaya, Madrid, Mallorca y Barcelona. Daré cursos de semifríos con glaseados de espejo y efecto terciopelo y también de tartas tan bonitas como las que haré en este vídeo. Entra en mi web quierocapcakes.com para más información y adquirir tu plaza. Y para las reservas de Gran Canaria te dejo el enlace directo en la descripción de este vídeo. Dicho esto, espero que disfrutes la receta de hoy. ¡Hola Cupcakers! Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer una tarta preciosa y deliciosa de chocolate blanco, limón y frambuesas. En el vídeo de hoy os voy a mostrar hacer esta super tarta que ha quedado preciosa, deliciosísima y riquísima. Y me diréis, ¿cómo lo sabes? ¿Si no lo has probado? Pues sí, sí la he probado. Mirad. Os cuento que el sabor de esta tarta es super delicioso porque tiene una mezcla de sabores que a mí me tiene completamente enamorada. De hecho, hace unas semanas yo ya os traje aquí al canal unos cupcakes de chocolate blanco y fresa. Y muchísimos de vosotros me dijisteis que cómo podíais hacer porque queríais convertir esta receta en tarta. Así que yo hoy os traigo esta delicia. Aunque en esta tarta he utilizado frambuesas en lugar de fresas. Pero si queréis también la podéis hacer con fresas, con arándanos, con moras. Y además le he añadido un toquecito de limón y la verdad es que queda delicioso. Y como no, aparte de la receta también os traigo un montón de técnicas para decorar esta preciosa drip cake. Así que si quieres saber cómo se hace esta delicia, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer el bizcocho necesitamos... Harina de trigo común todo uso. Azúcar blanco normal. Mantequilla sin sal. Huevos. Chocolate blanco. Leche. Polvo de hornear o levadura química. Un poquito de sal. Y opcionalmente para darle esos toques de sabor deliciosos vamos a utilizar un limón para obtener su ralladura. Y frambuesas que en este caso son frescas pero también pueden ser congeladas. Empezamos añadiendo la leche sobre el chocolate. Y lo llevamos todo junto para calentarlo en el microondas o a fuego bajito. Tenemos que ir removiendo de tanto en tanto mientras lo calentamos para que el chocolate se funda bien y no se queme. Una vez el chocolate se ha disuelto por completo, lo reservamos a temperatura ambiente para que enfríe un poco. Te recomiendo ir removiendo esta mezcla de tanto en tanto para que cuando se vaya enfriando, no se forme nata en la superficie. Y si queremos que se enfríe aún más rápido, lo podemos pasar a un bol un poco más amplio. Hecho esto, ponemos en el bol de la batidora la mantequilla a temperatura ambiente, el azúcar y la ralladura de limón. Cuando utilices la ralladura de algún cítrico, asegúrate de no llegar a la parte blanca. Es decir, raya únicamente la superficie ya que de lo contrario amargarías tu mezcla. Hecho esto, bate todo junto a velocidad media durante unos 5 minutos o hasta que la mezcla esté más cremosa. En un bol aparte bate un poquito con un tenedor los 4 huevos. Y añádelos a la mezcla en 3 partes. Tan solo ten en cuenta que antes de añadir la siguiente parte de huevo batido, la anterior ya debería estar integrada. Ahora con un colador añadimos la harina de trigo. Y el polvo de hornear. Le damos unos golpecitos al colador para tamizarlo todo sobre la mezcla. Añadimos la sal. Y mezclamos un ratito a mano para integrar un poco los ingredientes secos. Hecho esto, batimos unos segundos a la velocidad más bajita que podamos. Cuando ya no veamos restos de harina, añadimos poco a poco la mezcla de leche y chocolate blanco. Ahora sí, ya tenemos nuestra mezcla perfectamente integrada y con una textura muy sedosa. Estos son los 4 moldes que yo voy a utilizar. Son de 15 centímetros de diámetro y son desmontables. Pero antes de utilizarlos, los rocío con experiente adherente para que luego pueda desmoldar bien los bizcochos. Ahora sí, reparto la masa en los 4 moldes. Y para que me resulte más fácil, estoy utilizando una cuchara grande para helados. Pero si quieres ser más exacto, puedes pesar la masa y dividirla en 4 partes. Ahora repartimos las frambuesas en los 4 moldes. Te cuento que a mí me gusta mucho cortar este tipo de frutas por la mitad para que se integren mejor en la masa. Y también colocarla una vez ya he repartido la masa en los moldes. Ya que así me aseguro de que todos los bizcochos queden con la misma cantidad de fruta. Si quieres, puedes hundir un poquito las frambuesas con un palillo. Aunque ya verás que no hace falta porque luego durante el horneado se van acomodando ellas solitas. Hecho esto, nos llevamos los moldes al horno precalentados a 180 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador. En mi caso los bizcochos tardaron 35 minutos en estar listos. Pero como sabes, esto depende de cada horno. Por eso, como siempre, te recomiendo pinchar los bizcochos en el centro con un palillo para comprobar que realmente se han hecho antes de sacarlos del horno. Una vez estén listos, los sacamos del horno. Y los dejamos reposar durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos, los desmoldamos sobre una rejilla. Y los dejamos reposar boca abajo a temperatura ambiente hasta que enfríen por completo. Como los bizcochos han subido bastante, de hecho han llegado hasta el borde del molde, han hecho una pequeña costrita en la parte superior, pero no pasa nada porque la retiramos fácilmente con un cuchillo. Hecho esto, retiramos la superficie de los bizcochos con una lira o un cuchillo. De esta manera nuestra tarta quedará más recta y nivelada cuando la montemos. Para hacer la buttercream de merengue suizo vamos a necesitar Mantequilla sin sal Azúcar blanco normal Claras de huevo Aroma o esencia de limón Y colorantes alimentarios. En este caso uno es de color rosa y el otro tiene una mezcla entre amarillo y verde, así que viene perfecto para esta tarta. Empezamos preparando un cazo para hacer un baño maría. Y ponemos las claras de huevo con el azúcar. Ahora ponemos el baño maría a fuego medio y lo calentamos todo junto durante unos 5 u 8 minutos hasta disolver todos los cristalitos de azúcar. Es muy importante que durante todo este tiempo removamos en todo momento, ya que de lo contrario las claras de huevo podrían empezar a cuajarse. Para saber si la mezcla ya está lista podemos frotar un poquito entre las yemas de nuestros dedos. Si ya no notamos ningún cristalito de azúcar quiere decir que está perfecta, así que la retiramos del fuego y la vertemos en el bol de la batidora. Batimos a velocidad media durante unos 5 minutos o hasta que el merengue empiece a montarse. Una vez veamos que el merengue está empezando a tomar consistencia, ponemos la batidora a velocidad media-alta y batimos durante unos 8 o 10 minutos más hasta que el merengue esté firme y brillante. Cuando veas que tu merengue hace picos firmes y está más o menos a temperatura ambiente, si tu batidora tiene el accesorio de pala, te aconsejo utilizarlo a partir de este punto. Pero si no lo tiene, puedes seguir con el globo de la batidora. Ahora bate a velocidad bajita y ve añadiendo muy poquito a poco la mantequilla cortada en cubitos. Te cuento que mi truco infalible para que este tipo de buttercams quede perfecta es utilizar la mantequilla fría y añadirla muy poquito a poco. Es muy difícil que en este punto el merengue esté totalmente a temperatura ambiente. Por eso a mí me gusta añadir la mantequilla fría para terminar de enfriar el merengue. Si ves que en algún momento del batido esta mezcla parece como que se corta, no te preocupes. Eso es totalmente normal, pero ya verás que con el batido se soluciona. Una vez la mantequilla se ha integrado por completo, batimos a velocidad media durante 2 minutos. Ahora añadimos el aroma de limón y batimos durante un minuto más para que se reparta bien. Ya tenemos la buttercream de merengue suizo lista con una textura deliciosa y una consistencia perfecta para nuestra tarta. Sobre una base de cartón para tartas ponemos 3 puntitos de buttercream. Fijamos el primer bizcocho y cubrimos la superficie con más buttercream. Seguimos así hasta colocar todos los bizcochos. Tan solo recuerda poner el último bizcocho boca abajo. Ahora ponemos un poquito de buttercream alrededor de toda la tarta. Y la extendemos bien para hacer una fina capa de buttercream. Esta es la capa recoge migas. Es una capa súper fácil de hacer y es muy útil ya que nos ayuda a recoger todas las migas del bizcocho y que no salgan a la decoración final. Hecho esto refrigeramos la tarta durante unos 30 minutos o la llevamos al congelador durante 10 minutos. Mientras tanto vamos a hacer la ganache. Para ello necesitamos chocolate blanco, nata para montar, crema de leche o crema para batir con un mínimo de 35% de materia grasa. El colorante amarillo con el toquecito verde que utilizamos antes. Y opcionalmente también utilizaremos colorante blanco. Empezamos vertiendo la nata sobre el chocolate. Y lo llevamos todo junto al microondas o fuego bajito para calentarlo y derretir el chocolate por completo. Y una vez el chocolate esté completamente fundido vamos añadiendo colorante según necesitemos hasta conseguir el color que queramos. Como os decía antes el colorante blanco es totalmente opcional. Pero como veis el colorante blanco hace que nuestra ganache tenga un color como más consistente. Así que si podéis yo os recomiendo utilizarlo. Una vez tengamos la ganache lista la tapamos a piel con papel film y la dejamos reposar a temperatura ambiente hasta que enfríe. Por otro lado separamos más o menos 180 gramos de buttercream. Y le vamos añadiendo colorante rosa hasta conseguir la intensidad de color que queramos. Pasado el tiempo de refrigeración vamos a poner la capa definitiva de buttercream. En este caso como vamos a utilizar un scrapper con un diseño te recomiendo poner una capa más o menos gruesita. Hecho esto con el scrapper vamos a ir rascando poquito a poco las paredes de la tarta. Si a medida que vas rascando ves que te hace falta un poquito de buttercream en algún sitio de la tarta no dudes en ponérsela. Es muy importante que queden todos los surcos bien hechos para que luego el resultado final quede más pulido. No olvides ir repasando de tanto en tanto la parte superior. Ahora con la buttercream rosa que hicimos antes vamos a ir rellenando cada uno de estos surcos. Como ves para ello estoy utilizando una manga pastelera. Así será muchísimo más fácil. Ahora con un scrapper liso o una espátula vamos a ir realizando todas las paredes de la tarta. No te asustes si ves que al principio el diseño está borroso. Ya verás que a medida que vas rascando la buttercream el diseño se verá cada vez más nítido. Una vez tengas el diseño listo llega el momento más temido de los pasteleros. Trasladar la tarta. Y para ello lo único que te puedo recomendar es que tengas mucho pulso y concentración. Bueno y también dos buenas espátulas que te sujeten bien la tarta por debajo. Como ya hemos superado el reto ya podemos respirar tranquilamente. Así que vamos a relajarnos poniendo los chorritos de ganache para hacer el drip de la tarta. Cuando hagas este tipo de goteo sobre tus tartas te recomiendo dos cosas. La primera es que te asegures de que tu ganache no está caliente. Porque de lo contrario derritirás la cobertura de tu tarta. Y mi segunda recomendación es que no pongas las gotitas muy grandes. Porque ya verás que a medida que pase el tiempo las gotitas se van deslizando y los chorritos quedarán cada vez más grandes. Vamos a teñir la buttercream blanca que nos ha quedado del mismo color de la ganache. Cuando la tengamos lista la ponemos en una manga pastelera junto con el resto de buttercream rosa. Yo aquí estoy utilizando una boquilla de estrella abierta. Concretamente la 1M de la marca Wilton. Y como ves para esta decoración tan solo tenemos que ir haciendo espirales por todo el borde superior de la tarta. Para terminar vamos a utilizar los sprinkles más bonitos que tengamos. Si quieres puedes ir colocando algunos estratégicamente. Y otros de manera aleatoria. Finalizamos con un poco más de sprinkles en la parte superior. Y ahora sí ya tenemos lista esta delicia de tarta que ha quedado preciosa. Voy a cortar un trocito para que veas lo irresistible que se ve por dentro. Y ahora sí ya hemos llegado a mi momento favorito de la receta. Porque me toca hincarle el diente a esta delicia. Así que vamos allá. Huele de maravilla. Y el chocolate blanco está quemase ojitos. Que a ver que agarre bien la cremita. Yo me estaba haciendo agua la boca antes de tiempo. Ay madre. Vamos allá. Muy rico. Si no habéis probado alguna vez la combinación de chocolate blanco con limón y las frambuesas. 100% recomendado. Además el bizcocho está tremendamente rico y esponjoso. Tenéis que ver eso de cerca. Mirad chicos como se ve de cerquita esta delicia de tarta. Ay como me gusta cuando llego a ese momento en el que pruebo la receta y mis ojos hacen corazoncitos. Porque de verdad que esta tarta está divina. Ya os digo que todos los sabores combinan perfectamente. Y una cosa sí que os digo es que como esta tarta es tan alta lo mejor es que cada ración sea para compartir. O si no lo que también podéis hacer que es lo que se hace en mi casa. Bueno de hecho lo hace mi madre porque es la repartidora oficial de tartas. Es que cuando hago estas tartas tan altas ella corta la tarta por la mitad y luego ella reparte la parte superior. Y luego la parte inferior. O si queréis también podéis hacer la tarta en 3 moldes de 18 centímetros de diámetro. O en 2 moldes de 20 centímetros. Es verdad que así no quedará tan alta pero también quedará súper deliciosa. Si te ha gustado la receta no olvides darme un súper like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Nosotros ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto Cupcakers. ¡Suscríbete al canal!